Hace ya como creo unos 15 días o tres semanas que comencé un jueves en el Bronx, el Señor me dio un mensaje y por el tiempo no pude terminarlo y vamos a continuarlo hoy. El Señor quiere seguir hablándole a los discípulos, a mí mismo porque yo me considero un discípulo porque estar aquí delante de ustedes es por ser un discípulo. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias mientras yo me preparo acá. En el Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33. Mateo 14 del 22 al 33. Aleluya, ahí está de una vez. Qué bueno, qué bueno. Yo voy a orar también al Señor para encomendarme y pedirle que sea el que ponga palabra en mis labios. Aleluya. Padre, muchísimas gracias por una vez más permitirme ser tu mensajero, Señor. Yo te ruego que me uses como tu instrumento, Señor, pero que las palabras que salgan de mi boca sean tuyas. Que vengan del cielo para este pueblo que ama tu palabra y que vive por cada palabra que sale de tu boca. Yo te ruego que me ayudes como siempre lo digo porque verdaderamente te necesitamos a ti, Señor, para este oficio. Porque este es un oficio santo, porque tu palabra es santa y solamente va a pasar por mis labios. Yo soy el instrumento, no la vasija, pero la excelencia que está dentro de la vasija es tuya, Señor. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, Verdaderamente, eres hijo de Dios. Amén. Hasta ahí lo dejamos. Como le decía la otra vez que predicaba, Jesús aquí, después de despedida a la multitud, después que hizo los milagros de los cinco panes y los dos peces, esta multitud como de cinco mil hombres, pero con niños y mujeres eran posiblemente unos quince mil, dice que manda a sus discípulos a entrar en la barca. O sea, me llamó mucho la atención eso porque él no llamó a la multitud, no llamó a los que estaban en la multitud, llamó a sus discípulos. Y si tú eres un discípulo, si tú quieres ser un discípulo, tú tienes que entrar en la barca. Porque Jesús quiere estar con nosotros, con los discípulos. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar en intimidad con nosotros, quiere guiarnos, quiere mostrarnos al Padre, quiere darnos a conocer el reino de los cielos. Con los discípulos Jesús fue especial. Mientras estábamos repartiendo la Santa Cena, el Señor me trajo también, me recordó un verso que dice que Jesús le dijo a los discípulos, he deseado tomar esta Pascua con ustedes. Yo decía, wow, qué precioso era Jesús con sus discípulos. Siempre tenía algo especial para los discípulos. Quería estar con ellos, quería compartir con ellos. Y sabes una cosa, que es de la manera que aprendemos cuando somos discípulos. Porque el discípulo siempre, como dije la vez anterior, debe estar en el modo aprender. No creerse que se lo sabe todo. En el modo aprender y con el opinador apagado. El que quiera aprender tiene que tener el opinador apagado. Porque tenemos un maestro que es Cristo, a quien seguimos. Pero en la tierra, aquí en nuestra iglesia, tenemos a nuestro pastor, como nuestro guía a seguir también, el que dirige nuestros pasos, de quien aprendemos todo. Yo mismo he aprendido todo de mi pastor. Los años que tengo aquí en la iglesia, viendo, aprendiendo de él, compartiendo, saliendo con él, viendo cómo actúa, cómo hace las cosas. Y así somos los discípulos. Y Jesús quería tener los discípulos siempre con él. Porque en este momento, él los manda a entrar en la barca. Y él se fue a parte a orar. En ese momento lo dejó aparentemente solo. Pero nosotros nunca estamos solos. Porque Jesús siempre está con nosotros. Porque él lo prometió que estaría siempre con nosotros. Y en este momento, que él le dice, entren, vengan, los manda que entren en la barca. Y vayan delante de él primero a la otra ribera. Como le hablé la otra vez, había un propósito. Un propósito para, en ese momento, de Jesús mandarlo a entrar a la barca. Dice, porque quiero que vayan primero delante de mí a la otra ribera. Y sabe una cosa, que Jesús está preparando discípulos en este tiempo. ¿Sabe para qué? Para que vayamos delante de él. Porque sabes una cosa, que la venida de Jesús está cerca. Amén. Como hemos cantado. Amén. Dale el aplauso. La venida de Jesús está cerca. Y él quiere discípulos. Él quiere discípulos para que les representemos a él. Porque si él le está diciendo que vayan delante de él, él quería que una función hicieran. Vayan delante de él a la otra ribera. Entonces, yo quiero estar siempre en ese modo, aprender siendo un discípulo. Y yo quiero que tú también seas un discípulo. Y nosotros específicamente acá, lo veo yo así, ojalá tú también lo puedas ver así, de esta manera. Cuando llegamos al amanecer de la esperanza, yo sé que cada uno tiene su historia, cómo llegó acá. Y hay historias maravillosas y sobrenaturales. La misma mía, yo lo he contado muchísimas veces. Como yo llegué acá, nunca había oído hablar del amanecer de la esperanza. Nunca conocía la iglesia. Nunca conocía el pastor a nadie. Inclusive había ido un día delante de la iglesia a buscar a alguien, pero no sabía cómo se llamaba la iglesia. Allá en el Bronx. Pero el Señor tenía un propósito. Como lo tiene contigo y con cada uno de nosotros. Porque queremos ser discípulos pero para cumplir con un propósito. Con el propósito que Dios tiene asignado a nosotros específicamente como congregación. Porque cada congregación tendrá su propósito. Pero tú y yo tenemos un propósito. Y yo le voy a recordar por amor a los nuevos y quizás y refrescarle la memoria a los viejos. Refrescarnos la memoria. Porque la madre de la enseñanza es la repetición. Y mientras más nos dicen una cosa eso se nos va quedando. Tú sabes que en esta embarcación porque Jesús le dijo que entraran en la barca y a nosotros un día nos dijo también que entráramos en esta barca. Porque llegamos aquí por propósito de Dios. No fue que alguien me dijo. Dios usó a alguien. Dios usó a alguien para que estuviéramos aquí. Pero fue el mismo Jesús que nos mandó a entrar en esta barca. Fue el mismo Jesús que nos mandó a entrar en esta barca. Y Él quiere que permanezcamos en la barca. Porque bueno y continuando ahí como decía tenemos diferentes historias. A mí una señora en la iglesia que yo estaba me dio un DVD un DVD de acá del amanecer con un mensaje del pastor. Ella ni sabía que nosotros estábamos orando al Señor para que queríamos ir a otra iglesia. y no queríamos ir a cualquier iglesia. Queríamos que fuera Dios que nos llevara. Y esa señora me da ese DVD y me lo pone ahí. Ella fue el instrumento que Dios usó pero fue el mismo Jesús que me dijo ven entra en esta barca. Yo tengo esta barca preparada para ti como la tiene para cada uno de nosotros. Y no es que somos la mejor iglesia. No, 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 no. Pero es una iglesia con un propósito de llevarte a Dios. De que Dios sea el todo en tu vida. De que le agraden todas las cosas. Esa es nuestra embarcación y por eso entramos en esta barca. Por eso entramos en esta barca sin saberlo nosotros aún. Porque en los planes del Señor no conocemos todo, ¿verdad? Vamos en un proceso y vamos aprendiendo y vamos mirando y vamos viendo, vamos descubriendo su propósito. Porque van dándose situaciones que nos favorecen. Algunas veces situaciones adversas también pasan pero todo con un propósito. Porque Dios permite todas las cosas con un propósito. Y esta embarcación, esta embarcación es nuestra visión es agradar a Dios en todas las cosas. Que Dios sea el todo y en todos. Y en verdad lo decimos así tan fácil pero es un reto grande. Es un reto grande para nosotros. Pero Jesús dijo yo estoy contigo. A menos si se acuerdan que le mencioné que en el texto que leímos que en un momento determinado cuando la tempestad arreciaba los discípulos tuvieron miedo dice que se turbaron que tuvieron miedo y entonces dijeron un fantasma un fantasma porque cuando tú te turbas siempre empieza a haber fantasmas y a ver cosas que no son. El discípulo no se puede turbar. El discípulo tiene que saber que Jesús está ahí. ¿Cómo dijo Jesús? Tened ánimo no temáis yo estoy aquí. Esa versión si ponlo en la versión nueva traducción viviente pero Jesús les habló de inmediato no tengan miedo dijo tengan ánimo yo estoy aquí. Wow que bueno saber como orábamos por esta señora esta pareja de esposos que son diáconos que tienen su hijo desaparecido por dos meses verdad es una situación son de los vientos contrarios que se levantan de los vientos contrarios que se levantan en la embarcación porque déjame decirte una cosa ya yo le expliqué en la otra vez de lo que estaba sucediendo en ese lago de Galilea que se levantaban unas tempestades así de repente por la ubicación que tenía el lago dice que estaba a 600 metros bajo el nivel del mar mediterráneo y cuando subían los vientos calientes y chocaban con el viento frío del mediterráneo surgía una tempestad y en nuestra vida cristiana y en nuestra embarcación van a surgir tempestades va a haber vientos contrarios pero dice Jesús tengan ánimo yo estoy aquí aleluya y eso le quiero decir a esa señora allá que no sé si lo conozco bien Ruth Ruth que se llama ¿verdad? Ruth Justiniano será Polanco o Ruth Polanco que está pasando o ustedes amén ¿sabe qué? Jesús te dice tener ánimo yo estoy aquí yo estoy contigo amén y ese muchacho va a aparecer sano y salvo sano y salvo no te lo digo para para que te sientas bien no, no, no es que Jesús no nos falla Él está en nuestra embarcación y en esos momentos difíciles Él lo dice yo estoy aquí yo estoy en medio de esta tormenta en medio de estos vientos contrarios oh cuánta historia tenemos nosotros pero sabe una cosa que cada vez que pasamos tempestades que pasamos y que vivimos vientos contrarios el Señor está fortaleciendo nuestra fe porque en el momento no vemos una salida pero nunca podemos turbarnos nunca turbarnos sino confiar que Jesús dijo yo estoy aquí y voy a estar en la embarcación dale un aplauso al Señor aleluya entonces el Señor mismo Jesús fue que nos mandó a entrar en esta embarcación a nosotros yo no estoy segurísimo de eso como me pasó a mí yo sé que a cada uno de ustedes y sabes una cosa que te vengo a decir en este día hay que permanecer en esta embarcación porque queremos llegar al fin queremos llegar a la otra ribera como le dice Jesús entren y vayan delante de mí a la otra ribera y tú y yo queremos llegar a esa otra ribera más adelante le voy a decir lo que es la otra ribera al final porque en la otra ribera hay mucha necesidad y Dios nos está capacitando como discípulos para que podamos ir delante de Él y preparar a ese mundo que se pierde estamos yo estoy segurísimo de eso que estamos en los tiempos finales no es por decirlo y que está de moda no, no, no es que miremos todo lo que está aconteciendo miremos todo lo que está aconteciendo anteriormente en el primer mensaje le hablé lo que sucedía en tiempos de Noé y yo decía wow como que es lo mismo que está pasando ahora y yo diría no lo mismo es peor porque ahora el mundo se ha corrompido más ahora el mundo va de continuo su pensamiento es el mal no es a que van al mal no es que su pensamiento es el mal y la cosa es tan de una manera que si Cristo no viene pronto wow que Dios tenga misericordia por nuestros familiares y nuestros amigos y tantas personas que no conocen de Él pero para eso nos hizo entrar en su embarcación para que como discípulos podamos siempre confiar que Él nos va a guiar y que Él va a estar siempre con nosotros le dije que nuestra visión es que Dios sea el todos que Dios sea agradado en todas las cosas en uno de los libros del Pastor dice que la visión para que usted sepa lo que es una visión es una aparición de Dios a una persona para revelarle un propósito y Dios le reveló este propósito a nuestro Pastor como se le apareció a Pablo camino a Damasco y le reveló la visión celestial así le reveló también a nuestro Pastor esta visión porque déjeme decirle una cosa que cuando yo leí el libro para que Dios sea el todo en todo o sea que es nuestra visión yo dije wow esto no es terrenal esto no es común esto viene de arriba esto fue esto fue una visión una revelación del cielo entonces nosotros tenemos esta gran dicha de que nosotros aquí tenemos una visión una visión celestial como la misma visión de Pablo por ejemplo también Dios se le apareció a Daniel con una visión se le apareció a Moisés también con una visión sacar el pueblo de clavitud de Israel y a nosotros se les reveló a nuestro Pastor se le apareció y les reveló esta visión en la cual tú y yo estamos embarcados y nunca se abandones nunca se abandones dale el aplauso grande al Señor nunca abandones esta embarcación esta embarcación no somos perfectos pero queremos lograr el propósito que es agradar a Dios queremos desaparecer nosotros para que Él sea visto ahora mismo yo estoy predicando aquí no me vean a mí ustedes no quiero yo brillar no 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 como decía el Pastor Juancito Juan el jueves que no es Apolo no es Cefas ni es Pablo es Cristo Aleluya que entendamos eso muy poderoso que Dios nos ayuda a entender eso nosotros solamente somos servidores servidores que yo estoy haciendo en este momento sirviendo el alimento soy un servidor y como discípulo eso es lo que debemos aprender que somos servidores y representantes de Cristo para llegar esta visión a la otra ribera para que esta embarcación vaya a la otra ribera esto no es una una barca de turismo o un crucero por el Caribe no 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 tenemos que estar preparados esta es una barca de propósito y cuando hay propósito de Dios también va a haber gran oposición ¿cuánto lo saben eso? cuando hay propósito grande de Dios va a haber una oposición grande si no pregúntenle a Nehemias cuando Dios reveló que se estaba cumpliendo los 70 años de esclavitud en Babilonia que Nehemias va donde el rey le dice que él quiere ir a restaurar a restaurar las murallas de Jerusalén ¿qué pasó? él fue y comenzó a los dos o tres días ¿quién se levantó? Jesús en el árabe se levantó Tobías siempre va a haber una oposición y en nuestras vidas también no vamos a ser librados de eso siempre cuando hay un propósito grande va a haber oposición y déjame decirte una cosa aquí entre nosotros solamente entre nosotros que nadie lo oiga sabes que alguna vez hasta en la misma iglesia hay oposición que Dios nos ayude pero tenemos que tener el oído bien abierto y discernir lo que es de Dios lo que es del propósito nosotros no venimos para seguir hombres nosotros queremos seguir a Cristo amén y déjame decirte una cosa yo solamente salgo de esta embarcación si Jesús me dice ven aleluya porque más adelante está en el pasaje que vamos a llegar por ahí me estoy adelantando un poco pero solamente salgo de esta embarcación cuando Jesús me diga ven en un momento de una tempestad grande Jesús me dice ven yo sé que voy camino seguro pero mira mira wow que hermoso es Dios Él me dice ven pero me hace salir de la barca pero para que camine en la tempestad es más poderoso dentro de la barca me puedo turbar me puede dar temor puedo decir que hay fantasmas puedo tener miedo porque es normal somos humanos somos humanos y en cualquier momento nos podemos sentir dudar ante la situación que estemos atravesando pero Jesús dice ven te manda salir de la barca ven pero para que camine conmigo encima de la tempestad encima de las aguas como le hizo a Pedro aleluya pues si te decía que va a haber una oposición grande siempre porque el propósito es grande miren como se burlaban de enemía y le decían en ese en ese muro tres gente que camine se va a derrumbar porque eso eso fue como que lo hicieron tan rápido o sea una burla y así encontramos nosotros también oposiciones no solamente afuera porque ya Dios nos libró del mundo ya nosotros estamos vacunados del mundo Cristo nos vacunó Él nos trajo de las tinieblas su luz admirable ya no es que estamos firmes así vamos a decir que nos sentimos que no podemos caer sí entendemos que somos frágiles pero en Cristo somos más que vencedores amén y es Él que nos mantiene y es Él que mantiene esta embarcación porque Él nos mandó a entrar y si Él nos mandó a entrar Él tiene cuidado por eso Él dice yo estoy aquí no temas aleluya quiero decirles a los que quizás recién están entrando en esta barca a los que están entrando a los que son nuevos a los que quizás vinieron después de la pandemia o antes quizás porque son nuevitos y están entrando en esta embarcación no temas a la tempestad ni a los vientos contrarios que se levantarán y a los que tenemos muchos años embarcado en este propósito prosigamos adelante remando sin desmayar pero juntos porque no es que no vamos a hacer nada aquí nos dice que que prosigamos adelante sin desmayar remando juntos yo quiero que me ponga ahí Marcos 6 45 Marcos 6 45 porque es el mismo pasaje pero dicho por el apóstol Marcos dice enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bexayda miren en el otro decía ir a la otra ribera aquí dice a Bexayda en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud sigue y después que los hubo despedido se fue al monte a orar sigue y al venir en la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra entonces miren lo que dice aquí el 48 por eso fue que leí lo anterior y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse déjalo ahí me llamó la atención lo que dice aquí en el 48 y viéndoles oigan como dice y viéndoles o sea que todos estaban remando eso fue lo que yo vi viéndoles a todos no dijo viendo a Pedro viendo a Juan viendo a Andrés no nos dijo y viéndoles remar o sea lo vio a todos sabes que nosotros estamos aquí en esta embarcación en un propósito y tenemos que remar juntos tenemos que remar juntos en la misma dirección hacia el mismo propósito sintiendo lo mismo remar juntos dice viendo el remar con gran fatiga en ese momento no era fácil el remar pero estaban todos juntos eso es lo que quiero resaltar que estaban todos juntos remando con gran fatiga así fatigados pero con la misma dirección de llegar al mismo propósito y eso el Señor te dice en este día y nos dice a todos vamos a remar juntos vamos a remar juntos en esta embarcación que el Señor nos ha puesto dale un aplauso al Señor y a los nuevos también les digo no teman no teman cuando vengan los vientos contrarios a tu vida cuando se levanten tempestades en contra de ti siempre guárdate esa palabra nosotros vivimos por cada palabra que sale de la boca de Dios wow cuántas veces uno está en situaciones difíciles y tú te acuerdas de una palabra y esa palabra viene y te levanta y te fortalece y te hace seguir adelante te saca de la tempestad te ayuda a vencer los vientos contrarios amén pues si le decía que a los nuevos a los que están recién embarcados en esta embarcación que no teman que siempre tengan ese versículo que Jesús dijo tened ánimo no temáis yo estoy aquí y Él siempre va a estar porque algunas veces nosotros al turbarnos no vemos que Jesús está pero Él está Él está en que tú no te des cuenta en ese momento Él está Él está con nosotros y más en las situaciones difíciles Él está con nosotros algunas veces pasan situaciones vientos contrarios en las vidas difíciles difíciles hace un tiempo bueno ya varios años como cinco años creo que una ahijada mía hija de la hermana de mi esposa la hija mayor con 29 años la encontraron muerta en la misma casa se cayó de la cama le dio un infarto y muerta con 29 años una niña muy linda muy hermosa imagínate que tú puedes decirle a una persona así solamente una palabra que viene de Dios entonces Dios tiene una palabra en cada momento en cada tempestad en cada viento contrario hay una palabra de Dios y como discípulos nosotros como discípulos que somos de Él tenemos que dar esa palabra que no nos avergüence que sino que hablemos lo que Dios quiere hablar en el momento determinado porque solamente una palabra de Dios puede sanar puede restaurar puede liberar puede ayudar a una persona a continuar en la embarcación a que no abandone a que no deje todo así es que tiene que tener eso pendiente que como discípulos nosotros estamos para dar siempre una palabra de Dios y también les digo a los nuevos y a nosotros los viejitos también porque alguna vez los viejitos necesitamos más que los nuevos no sé que yo le aseguro que esta embarcación va a llegar a puerto seguro no porque nosotros somos navegantes ni porque vamos a remar fuerte y estamos unidos no, no, no porque nuestro capitán es Jesús amén y es el capitán más experimentado él es el más experimentado ante tantas situaciones lo vemos actuar en el mensaje pasado le hablé también de cuando Jesús estaba durmiendo en el barco dice durmiendo en la popa y que poderoso en la popa donde está el timón donde se dirige la embarcación donde está el control de la embarcación Jesús dormía que seguridad que seguridad es nuestro capitán o sea que no tengas temor porque él puede dormir en medio de la tempestad pero cuando él se levanta y dice a los vientos calla y mudece le pone bozal los calla manda a callar los vientos manda a callar la tempestad solamente con una palabra que salga de su boca porque en su boca hay poder en su palabra hay poder aleluya así es que no tenga ningún temor porque nuestro capitán es el más experimentado aleluya con solo entrar en la barca el viento se calma solamente con entrar sin decir nada ponme ahí Mateo 14 32 que ya lo leímos pero para refrescarlo Mateo 14 30 lo dice cuando subieron de nuevo a la barca el viento se detuvo no dice que él le dijo que se callara el viento ni que a la tempestad que se calmara no solamente con entrar a la barca y sabes una cosa que Jesús nunca va a abandonar esta barca porque en el pasado cuantas cosas han pasado en esta congregación pero Jesús nunca nos abandonó siempre le dio dirección a nuestro pastor para en medio de los vientos contrarios que muchas veces son fuertes y de tempestades tener una dirección seguir seguir en la navegación seguir adelante como dice nuestro pastor y Colón seguía navegando y no veían tierra y la gente por matar a Colón y por acabar y decía y Colón seguía navegando y así digo yo esta embarcación y el amanecer sigue navegando y el amanecer sigue en pos de un propósito y el amanecer va a llegar a ese propósito y tú y yo vamos a llegar en esta embarcación porque nuestro capitán es Jesús aleluya no son palabras de ánimo son palabras verdaderas son palabras verdaderas porque cuando el propósito de Dios no importa lo que se oponga se va a cumplir el propósito porque Dios es que ha dirigido esta iglesia y se va a cumplir el propósito dale este aplauso grande no te quedes tan triste se va a cumplir este propósito porque es un propósito que viene de arriba que viene de Dios aleluya 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 no nos turbemos dice el Señor dile a tu hermano no te turbes prosigues en pos del propósito díselo a tu hermano no te turbes prosigues en pos del propósito yo mismo me lo digo Vicente no te turbes nunca con la mirada solamente puesta en Jesús en pos del propósito aleluya no te turbes prosigue en pos del propósito y esta palabra turbarse es entrar en dudas en los temores cuando tú te turbas reina la confusión no sabes que hacer no puedes tomar decisiones sabias los cristianos y los discípulos más no nos podemos dejar turbar no importa lo que suceda como dicen nuestros pastores en muchos mensajes viejos tú vas por un camino y te van a salir unos perros ladrando déjalo que ladren déjalo que ladren porque tú sigues adelante y vuelve otra vez y pasa el mes siguiente ya están ladrando los perros nosotros no nos dejamos confundir por los perros que ladren ni nos dejamos confundir por el que quiera turbar nosotros tenemos definido un propósito y sabemos a donde vamos aleluya amén y vamos a proseguir en la embarcación aleluya aleluya cuando estás turbado estás totalmente confundido miren que los discípulos comenzaron a ver fantasmas porque se turbaron se le olvidó en ese momento que Jesús no estaba en el momento ahí por lo que Jesús le había dicho vayan delante de mí que yo lo voy a alcanzar más tarde pero Jesús estaba dirigiendo pero se turbaron y el que se turba comienza a ver fantasmas oye confundieron cuando Jesús lo vieron caminando dijeron que era un fantasma wow la turbación no hace ver cosas raras una vez me acuerdo estaba yo un muchacho un joven en República Dominicana me acordé de eso ahora porque tenía unos 20 años cuando uno está medio rebelde y quiere hacer las cosas porque se siente ya como que es un hombre y que puede hacer las cosas como quiera mi papá era bien fuerte en la crianza un hombre muy temeroso de Dios siempre le he contado otras veces que si es muy temeroso de Dios y entonces en mi pueblo era un pueblecito pequeño que había muchos vicios muchos billares y siempre me decía Ramón Vicente cuando él quería un consejo me usaba los dos nombres Ramón Vicente no quiero verlo nunca usted metido en un billar de esos jugando o bebiendo que se yo cuando pero uno tú sabes el joven el joven que no quiere oír consejos oigan los jóvenes porque nos sentimos cuando lo sabemos todo y que mis papás son anticuados y que se yo yo me le fugaba de vez en cuando y me entraba en un billar y no fue una ni dos veces las veces que él fue me sacó a palo limpio cuando sabía que yo estaba en un billar pero lo que quiero llegar es ah si si ok que entonces ya comencé yo ahí a fiestecita tú sabes que en Dominicana hay fiesta y se celebran todos los santos y fiesta patronal y que se yo cuanto y ya entonces es lo popular en el pueblo la fiesta de San José por ejemplo en mi pueblo entonces hay fiesta patronal y hay todo nueve días fiesta en los bares los bares habían tres bares y eran repletos y ya yo tenía como deseo de ir de irme a una fiesta de esas y mi mamá sabe que las mamás son tan buenas que siempre como que te pasan el paño te apoyan como a medias siempre van a donde cuando el papá te quiere dar una perla como decimos allá ellas van a suavizar no tú sabes que ese muchacho eso son cosas de muchacho siempre metía la mano por nosotros pero entonces un día mi mamá me dijo yo comencé a irme a la fiesta escondido me acostaba y me levantaba a más o menos a las 10 de la noche para irme a la fiesta y después venía en puntilla para poder entrar y por atrás dejaba una puerta semi abierta y por atrás me entraba y mi mamá me dijo un día estoy hablando de esto por lo que dice de turbarse mi mamá me dijo un día tú verás que un día de esto te va a salir un muerto cuando tú vengas de madrugada te va a salir un muerto en el patio wow y se me quedó se me quedó y yo le tenía miedo a los muertos y entonces cuando vengo yo una madrugada calladito y cuando hago así y alcanzo a ver en la oscuridad bien oscuro allá en Dominicana no se va la luz nunca llega y entonces allá al fondo veo esa esa sombra algo blanco como una gente parado wow y di un frenazo yo di un frenazo y me quedé me turbé me turbé oye yo no quería pasar yo no quería seguir me quedé ahí frenado viendo 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 un muerto yo estaba viendo un muerto pero yo no sé como que fue lo que me dio como una fuerza y seguí adelante y cuando llegué donde estaba el muerto era una sábana en un par en un mi mamá había puesto una sábana de la cama una sábana blanca en un palo con algo en la cabeza y parecía una gente pero lo que lo que quiero decirle que en ese momento cuando yo lo vi a primera vista me turbé si yo me devuelvo y no sigo al otro día digo que me salió un muerto y esto era lo que le estaba pasando aquí a los discípulos que en la oscuridad porque eran como las tres de la mañana dice que era la cuarta vigilia de la noche eran como las tres de la mañana y ellos asustados con miedo porque el que se turba lo primero que ocurre es que entra el pánico y entra el miedo en él y ellos ya comenzaron un fantasma un fantasma un fantasma no podemos turbarnos vamos a leer Lucas 1 del 8 al 20 Lucas 1 del 8 al 20 y hoy tenemos Biblina ok ahí está vamos a ver este pasaje para que ustedes vean algo aquí aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías es la misma palabra esa palabra significa tarazo turbarse tarazo con doble S y se turbó Zacarías al verle y miren lo que sigue y le sobrecogió temor el que se turba de una vez entra en temor y miren donde él estaba en el santuario en el santísimo ejerciendo su turno que le tocó delante del santuario pero cuando vio el ángel dice y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor de una vez turbación temor nosotros no podemos permitir turbarnos porque nos va a hacer tomar decisiones que no nos van a favorecer sigue adelante pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los reverdes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto dijo Zacarías al ángel oigan en que conoceré esto ya estaba dudando porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada ese es el punto clave no déjalo hasta el 18 déjalo ahí porque Elizabeth ya Elizabeth era estéril estéril y eran viejos los dos eran ya viejitos o sea que era algo imposible que para humanamente que ellos pudieran tener un hijo pero Dios le está diciendo que van a tener un hijo y mayormente nosotros no turbamos cuando hay ocasiones que se ven que no nos favorece cuando naturalmente por ejemplo en el caso hay de los discípulos están en medio de esa tormenta porque la embarcación se anegaba de algo no era una cosa sencilla era una tormenta de verdad que estaba casi hundiendo la barca entonces ellos están viendo que no puede salvar de esto o sea están dudando porque la situación lo que está frente a ellos no le permite ver que Jesús dijo que yo estoy aquí con ustedes y así nos pasa por eso es que no nos podemos turbar Zacarías se turbó y no le creyó al ángel pon el 20 ahora dice entonces miren lo que le dice y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo cuando nos turbamos esto es lo que pasa viene la duda a nosotros y entonces nos hace nos hace actuar de una manera incrédula nos hace dudar de la palabra de Dios dice no creíste en mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y sabe que que a los que se turban el Señor lo deja mudo lo hizo con Zacarías dijo te vas a quedar mudo no vas a poder hablar no vas a poder gritar que esto es un fantasma ni que hay nadie no va a tener que hacerlo por señas porque te voy a dejar mudo que no nos turbemos nosotros que prosigamos en la embarcación porque el que nos puso aquí fue Jesús tú tienes que estar seguro de eso que el que te trajo esta embarcación fue Jesús y si Él fue el que te trajo Él no va a permitir que tú te salgas de la embarcación y si sale porque Él te llama aleluya porque Él te diga ven también hay otro otro pasaje hay que también conocido Lucas 1.26 vamos a leerlo rapidito Lucas 1.26 Lucas 1.26 ahí está lo que le pasó a la Virgen María al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazarete a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel el ángel donde ella estaba dijo salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres mas ella cuando le vio se turbó la misma palabra tarazo mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta está bien hasta ahí o sea para que miremos que fácil turbarnos es bien fácil cuando se nos da una instrucción y no creemos a lo que nos están diciendo porque lo vemos que es difícil de que ocurra como pasó con Elizabeth y Zacarías de tener un hijo como se rió Sara y Abraham también se turbaron no lo creyó dudó porque se turbó de lo que Dios le estaba hablando vas a tener un hijo ella pensó no, no, no como va a ser yo una vieja ya que dice ella que no tengo ni la costumbre y mis senos están ya muy maltratados pero cuando Dios da una palabra no te turbes no te turbes recuerda siempre tened ánimo no temáis yo estoy aquí en esta embarcación aleluya la barca es un tipo de salvación preservación de vida y de propósito como ya le dije es un tipo de la iglesia como le conté en tiempo de Noé Dios ordenó a Noé construir un arca para preservar la vida de él su esposa sus tres hijos y sus esposas o sea en total ocho y los que quisieran entrar con él Noé estuvo predicando por más de cien años y nadie quiso entrar yo digo que entró su familia casi obligado si, si porque en ese tiempo las familias seguían a los padres a los patriarcas me imagino que por complacer a Noé entraron pero no era porque creían así es que si entraste en la embarcación mantente en la embarcación a pesar de las tempestades si entraste en la barca vives como un salvado si la barca representa salvación nos llamó a vivir como salvados que seamos verdaderos cristianos que hay integridad en nosotros que seamos irreprensibles que donde quiera que tú vayas se te respete no se burlen de ti cuando tú digas soy cristiano oye que cristiano que haya un respeto porque porque van a ver que yo estoy viviendo como un salvado y no se trata de salvación en entrar en la barca no es para salvarnos ya Jesús finiquitó con eso en la cruz ya Él nos salvó nos dio nos dio la salvación pero tenemos que vivir como salvados y si entramos en esta barca que lo que nos lleva es a Dios y que quiere que Dios sea el todo en nuestras vidas tenemos que vivir como salvados se acabaron los rejuegos se acabaron los engaños se acabó la mentira somos hombres de verdad tenemos que ser genuinos auténticos hace falta en este tiempo cristianos verdaderos como en Antioquía de Siria que dice estos son cristianos que dice que a los primeros discípulos se le llamó cristianos porque se parecían a Cristo de ahí viene la palabra cristiano Cristo que es el ungido en griego Cristo esa es la iglesia que Dios quiere ver y Dios en esta embarcación nos está llevando a eso así que alíñate alíñate en el propósito de esta embarcación alíñate en la visión de que Dios sea el todo en tu vida dale un aplauso al Señor la palabra salvados es la palabra soteria que significa rescate o seguridad salud salvación salvar liberación libertad abarca más que que irnos al cielo porque siempre pensamos cuando nos hablan de salvación voy para el cielo y es una buena noticia así saberlo no menospreciamos eso pero la salvación esoteria abarca más es más 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 ancho más amplio lo que significa la palabra soteria dice que es liberación libertad Dios nos hizo libres para que andemos en libertad amén si nos hizo libres y nos libró de las tinieblas es para que andemos en libertad como podemos dejarnos confundir como podemos dejarnos arrastrar otra vez somos libres en Cristo Él nos libertó somos libertos vamos a vivir como esa iglesia que entró en la barca la iglesia de los salvados de lo que quieren que Dios sea el todo de nuestras vidas de lo que buscamos solamente el agrado de nuestro Dios aleluya dale un aplauso vivir como salvado es confiar en Dios es creer a su palabra es confiar a pesar de porque confiar es creer seguir creyendo a pesar de lo que ocurra cuando las cosas están bien es muy bonito creer y muy bueno que confiamos pero cuando vengan los vientos contrarios cuando vengan las tempestades ahí es que tenemos que comenzar a accionar la fe en nosotros creerle a nuestro Dios y saber que sus palabras no son dos viejas hablando en un salón de belleza no, no, no es palabra de Dios y es palabra que tiene poder que tiene fuerza para sanar para liberar para restaurar para hacernos poder proseguir en esta barca dale otro aplauso aleluya aleluya y todo esto fue una introducción verdad para ahora continuar donde quedamos la otra vez confiar es seguir creyendo a pesar de la tempestad que se levanta y de los vientos contrarios que sí que surgen inesperados Jesús le dijo a Marta no lo voy a leer pero muy conocido Jesús le dijo a Marta cuando fue a ver a Lázaro que ella le dijo maestro pero ya son cuatro días ya hay Ede que le dijo Jesús no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios eso es Juan 11 38 no te he dicho que si crees wow y eso no lo dice el Señor a nosotros no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios me lo digo a mí mismo no te he dicho que si tú crees Vicente verás la gloria de Dios y cada día estamos viendo la gloria de Dios en las tempestades en los vientos contrarios en las necesidades cuando me diagnostican con una enfermedad cuando pierdo el trabajo cuando las cosas no me van bien esos son los vientos contrarios pero ahí hay una palabra que me hace seguir creyendo porque el Señor te ayuda a salir adelante de lo que sea no importa la situación adversa que tú estés viviendo yo estoy aquí no temáis tened ánimo aleluya aleluya la vez anterior terminé así mismo diciéndole esto tened ánimo yo soy no temáis y leímos Hechos 27 del 13 al 25 no lo ponga porque es un poquito largo yo lo puedo decir con mis palabras lo que estaban ahí saben cuál es el texto pero yo lo voy a decir con mis palabras para hacerlo más corto este texto acá es cuando Pablo se embarcó para ir a Roma porque el Señor a través de Ananía como le dije anteriormente era un discípulo mandó a que fuera a orarle a Pablo y Ananía se estaba oponiendo porque él dijo wow pero ese no es el hombre que está matando todos los cristianos y que nos está persiguiendo pero el Señor le dijo ve porque instrumento me es este para llevar mi nombre a los reyes a los gentiles y a los hijos de Israel a su pueblo o sea entonces Ananía como discípulo fue decía que iba a llevar su palabra a los gentiles a los reyes y a los hijos de Israel a los reyes lo mandó a Roma y Pablo sabiendo que era una palabra de Dios se embarcó para Roma se embarcó para Roma y ustedes saben que a mitad de la navegación le surge un viento euroclidón le llamaban oye hasta el nombre suena feo euroclidón y algunas veces nos pasa esos vientos a nosotros no viento contrario viento euroclidón dice que rompió casi la nave y se fueron se fueron o sea en alta mar duraron muchísimos días y la nave casi zozobra pero dice que el Señor una noche de esas de la más difícil se le apareció un ángel a Pablo le dijo Pablo no te preocupes que esta embarcación todos ustedes van a llegar vivo a donde ustedes van solamente van a perder la embarcación y las provisiones y las cosas pero ninguno de ustedes va a perecer wow y Pablo se levantó y le comunicó a todos los que estaban porque no eran cristianos todos bueno Lucas iba ahí también con él Lucas porque Lucas es que está narrando esa historia y Pablo se levanta y le dice miren un ángel del Señor al cual yo le sirvo me ha dicho esto y esto y esto no teman porque ninguno van a aparecer le dijo no temáis no temáis yo estoy aquí el ángel de Jehová ha estado aquí y no van a aparecer y así mismo ocurrió y así mismo ocurrió este viento euroclidón una furiosa tempestad dice una tempestad no pequeña entonces le dice ahí mismo a Pablo dice Pablo tened buen ánimo porque usó el mismo texto tened buen ánimo le dice a los demás y creete en Dios que será así como se me ha dicho aleluya tened buen ánimo será así como se te ha dicho tened buen ánimo será así como se te ha dicho tened buen ánimo Vicente que será así como se te ha dicho vamos a llegar a la otra ribera vamos a cumplir con este propósito santo porque el que dirige esta embarcación es Jesús aleluya dale un aplauso aleluya aleluya yo quiero que vayamos a Mateo donde comenzamos 14.28 Mateo 14.28 y vamos a ver si hay tiempo para terminar hoy si no seguimos otro día amén seguro Mateo 14.28 ah exactamente dice entonces le respondió Pedro y dijo eso cuando ellos dicen que es un fantasma y Jesús le dijo no temáis soy yo tened buen ánimo yo estoy aquí ahí continúa esto entonces le dice le dice Pedro entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas déjalo ahí Pedro en su turbación porque estaba turbado quiere asegurarse que es Jesús el que está acá porque Jesús le dice tened ánimo no temáis yo estoy aquí en otra versión dice soy yo no temáis no es un fantasma soy yo y sabe que ellos podían confundirse como dije yo con lo que me hizo mi mamá porque eran las tres de la mañana más o menos era cuando la noche estaba más oscura y ellos ver a alguien caminando dijeron wow nunca pensaron que podía ser Jesús ellos sabían que para Jesús nada era imposible porque había visto tantos milagros en él pero en ese momento Pedro dice Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y me gustó eso eso que él dice Pedro manda manda esa palabra manda manda da la orden di la palabra si tú dices la palabra yo voy es como diciendo Señor manda tú si tú lo dices yo puedo caminar sobre las aguas ese manda ese manda es encierra un poder sobrenatural en ese manda de Pedro para él porque si eres tú que me manda yo sé que yo puedo caminar y entonces dice ese manda en otra versión dice haz ordena dice di la palabra lo que Pedro está diciendo di la palabra porque yo sé que hay poder en tu palabra y yo creo a tu palabra por eso Pedro tenía la certeza que si él abría su boca se iba a realizar lo que dijera porque hay poder en su palabra Pedro le está diciendo si eres tu manda da la palabra y yo sé que yo podría hacerlo porque tú tú le estás diciendo si tú da la palabra yo tengo la certeza y eso nos dice el Señor a nosotros cuando yo te doy la palabra crea esa palabra porque hay poder en esa palabra no sé si se acuerdan cuando yo prediqué los mensajes de susténtame con tu palabra y viviré que hablábamos de lo que era sustentar que es que la palabra nos sostiene la palabra nos levanta la palabra como esta que nos sostiene a nosotros como sostuvo a Pedro caminando sobre las aguas porque vamos a ver un poquito más adelante casi terminando lo que sucedió con Pedro dice pero manda manda me llamó la atención eso manda Pedro conocía las escrituras por eso le dijo manda porque él conocía las escrituras ponme el salmo 33 6 33 6 al 9 salmos 33 6 que tiene que ver con eso que manda dice por la palabra de Jehová oye por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca por la palabra de Jehová manda da la palabra da la palabra porque yo sé ese salmo yo me conozco ese salmo dijo Pedro por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca pon el 7 él junta como montón las aguas del mar él pone en depósito los abismos para ahí no párate en el 7 él junta como montón las aguas recuerden lo que pasó cuando el pueblo de Israel salía de Egipto él junta como montón las aguas del mar la puso dos paredes dos paredes a cada lado algo imposible para el hombre algo que que tiene que ser sobrenatural pero dice él lo puede hacer él lo puede hacer ese que yo le estoy diciendo manda es ese mismo que juntó como montón las aguas del mar él pone en depósitos los abismos sigue al 8 tema a Jehová toda la tierra teman delante de él todos los habitantes del mundo el 9 porque él dijo y fue hecho aleluya él dijo con su boca y fue hecho pero le está diciendo manda di la palabra porque lo que tú dices se hace se cumple él dijo y fue hecho él mandó y existió dijo y fue hecho dio la orden y se hicieron las lumbreras dio la orden y se hicieron los mares ese es el Dios al cual le creemos ese es el Dios al cual Pedro le está diciendo manda que yo vaya y camine sobre las aguas ese es el Dios ese manda no es un simple manda manda simplemente como podría yo decir mandar a mi esposa hacer tal cosa o a un amigo mando no 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 ese manda hay poder en ese manda y Pedro lo sabía Pedro lo sabía porque conocía estos textos aleluya yo creo que no lo voy a poder leer esto porque en Génesis vamos ahí a Génesis si no puedo terminar continuamos otro día vamos ahí a Génesis capítulo 1 porque también hay una enseñanza muy poderosa y Génesis capítulo 1 al origen vamos al origen dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios movía sobre la faz se movía sobre la faz de las aguas miren lo que dice aquí y dijo Dios y dijo Dios sea la luz y fue la luz aleluya el dijo y fue hecho el mandó y existió sea la luz y fue la luz aleluya sigue sigue que esto se está poniendo bueno y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día oiga otra vez luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas dijo Dios sigue e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y que dice al final y fue así el dijo y fue hecho el mandó y existió y fue así y llamó Dios a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana el día segundo dijo también Dios sigue Dios diciendo dando palabra júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco páralo ahí y que dice y fue así aleluya el dijo y fue hecho el mandó y existió dijo y fue así sigue y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno después dijo Dios otra vez produzca la tierra hierba verde hierba que te des que de semilla árbol de fruto que de fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y que dice y fue así aleluya sigue produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno sigue y fue la tarde y la mañana el día tercero sigue digo luego Dios sigue Dios hablando sigue Dios diciendo con su boca haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así dijo y fue hecho e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señore en el día y la lumbrera menor para que señore en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto dijo Dios otra vez aleluya dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos y creó Dios las grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie y vio Dios que era bueno y Dios los bendijo diciendo fructificar y multiplicados y llenar las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y la mañana el día quinto luego dijo Dios sigue Dios diciendo produzca la tierra seres vivientes según su género bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así el dijo y fue hecho e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno entonces dijo Dios hagamos al hombre aleluya dijo Dios hagámonos a cada uno de nosotros hagamos al hombre a Dan y Eva a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señor en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructifica y multiplicados llenate la tierra y sojuzgátela y señoreate en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra ya estoy terminando eso y vuelve y dice y dijo Dios aleluya he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla o serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde le será para comer y fue así aleluya es un estribillo y dijo Dios y al final y fue así manda di la palabra que va a ser así aleluya dale un aplauso al rey vamos a dejarlo hasta ahí pero yo conté nueve dijo Dios nueve dijo Dios y nueve y fue así por eso Pedro conocía las escrituras que bueno es conocer las escrituras porque cuando tú vas a hablar tú no estás repitiendo por repetir porque te lo aprendiste de memoria no, no, no tú lo estás diciendo porque ha sido escrito para nuestra enseñanza y dijo Dios y fue así por eso Pedro le dice manda que yo vaya sobre las aguas porque él tenía la certeza que si sale de la boca de Jesús que era el mismo Dios se iba a hacer y fue así dale otro aplauso aleluya aleluya entonces ponme el 14 el 29 un verso más entonces dice Jesús y él dijo ven 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 déjamelo hasta ahí él dijo ven y descendiendo déjalo hasta ahí descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas por ahí de Jesús la misma cosa que Jesús le dice ven ven Pedro tú me estás diciendo que mande ahora te estoy dando la palabra ven ven lo que tú quieres hacer si tú quieres caminar sobre las aguas ven recibe un ven de mí es un ven que tiene autoridad no es un ven cualquiera es un ven que viene de Dios lo mismo que leímos él dijo y fue hecho él mandó y existió y está dando la orden ahora ven Pedro eso que tú crees que no puedes hacer porque me imagino que Pedro tendría un tremendo miedo en ese momento y los otros discípulos diciéndole Pedro tú estás loco cómo tú vas te vas a hundir de una vez no hagas eso cómo te vas pero Pedro como era tan osado y tan impetuoso creyó a la palabra porque los otros no le creyeron los otros no creyeron a la palabra tuvieron miedo estaban turbados todavía porque si ellos hubieran creído no solamente Pedro sale Pedro se atrevió a decirle Señor si eres tú manda que yo vaya entonces Jesús le dice ven 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 este ven no es una simple palabra sino es una palabra con poder sobrenatural porque salió de la boca del poderoso de Israel nadie puede negarse a un ven de Jesús aleluya ni nosotros no negamos tú y yo un día Jesús nos dijo ven sígueme y aquí estamos porque en ese ven había poder quizás no era porque nosotros queríamos porque nadie quiere seguir a Dios ni buscar a Dios pero con ese ven cuando Jesús dice ven sígueme hay poder en ese ven en esa palabra en si era el poder de Dios que convence de pecado de juicio y cuando él nos llamó a nosotros que dimos tanta brega para venir porque cuando venía ese predicador siempre diciéndole lo mismo tú dices ahí ya viene con lo mismo ahí viene otra vez ya cuando me va a dejar tranquilo pero había un ven de Jesús un ven de Jesús que en la palabra en ese ven hay poder para convencernos y aquí tú y yo que somos que éramos tan duritos tan duritos de pelar como dicen que no queríamos venir ese ven nos convenció aleluya como podemos negarnos a un ven de Jesús por eso Pedro dice inmediatamente salió de la barca cuando le dice ven ahí esa es la versión Reina Valera yo tengo esta versión ellos no la pudieron conseguir atrás porque yo encontré esta versión que así me gustó que es la palabra de Dios para todos no sé si la pudieron lograr que es pdt la palabra de Dios para todos si no está bien yo la puedo leer aquí pero me gustó esa versión porque Jesús dice Jesús le dijo ven entonces dice Pedro salió de la barca caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús y lo que me llamó la atención ahí es que tres cosas que hizo Pedro cuando Jesús le dijo ven tres cosas primero fue que salió de la barca tuvo la valentía el coraje porque había una palabra dada por Jesús y él la creyó o sea Dios te puede dar una palabra pero tú tienes que accionar esa palabra no quedarte ahí como que no quiero hacer nada no, no fue lo mismo que le pasó a Moisés cuando estaba frente al mar rojo que no hallaba que hacer y Faraón ahí atrás persiguiéndolo que le dijo Dios no clame a mí sino usa la vara tú tienes la vara ponla ahí para que se abre el mar rojo así no dice Dios usa tu vara usa la palabra usa el poder que está en ti pero accionalo créelo no dudes porque si nos quedamos turbados porque mayormente eso le pasó a ella a Moisés se turbó también no hallaba que hacer teniendo el poder con él la vara y tú y yo tenemos el poder en la boca con la palabra de Dios que fluye a través de nosotros que pasa por nosotros por eso tenemos que conocer la palabra porque conociendo la palabra vamos a saber que fue escrita para nosotros para que nosotros podamos vencer las tempestades los vientos contrarios las dificultades lo que se va o querer oponer al propósito por eso Jesús dice ven dice él la creyó Pedro la creyó porque creyó actuó tuvo fe los demás discípulos dudaron no se atrevieron cuando Jesús le aparece a Pablo también en la visión celestial camino a Damasco dice que Pablo oyó la voz del que le llamaba pero los otros oyeron solo un ruido un murmullo estaban turbados también pero Pablo oyó la voz del que le llamaba y si sabes una cosa si tú has oído la voz del que te llama tú tienes que permanecer en la barca en esta barca porque fue Jesús que te llamó no fui yo no fue el pastor Radamé no fue nadie fue Jesús mismo que te llamó a esta embarcación Aleluya yo me imagino puse yo aquí que me imagino a los otros discípulos diciéndole a Pedro tú estás loco que vas a hacer te vas a hundir así nos dicen a nosotros algunas veces ustedes están locos ustedes viven en la iglesia y todo el tiempo y que te invitan que se fulano una cosa y no puedo porque hoy es el día del Señor no puedo ah ustedes nunca pueden o porque fue el que nos llamó hubo un Ben hubo un Ben de Jesús ese Ben que nos convenció que rompió con todos los esquemas y todas las cosas que nosotros nos apartaban de Dios Aleluya que ese Ben nos retumbe aquí en los oídos Aleluya la segunda cosa que Pedro hizo después de que salió de la barca salió de la barca la segunda cosa que hizo fue que caminó sobre el agua bueno pero yo quiero leerle este texto porque me lo trajo el Señor mientras preparaba el mensaje cuando salió de la barca que Jesús los reta a caminar sobre las aguas Isaías 43.2 no se podía quedar ese texto Isaías 43.2 el Señor te está llamando a caminarse de las aguas mira lo que dice Isaías cuando pases por las aguas yo estaré contigo como dijo Jesús tened ánimo no temáis yo estoy aquí cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán aquí fue por mares no pero no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti aleluya y pregúntenle a los tres jóvenes hebreos si esto no se cumplió en sus vidas cuando estaban en Babilonia que lo echaron en el horno de fuego se quemaron ellos no salieron igualitos había una palabra había una palabra que salió de la boca de Dios él dijo y fue hecho él mandó y existió aleluya aleluya lo segundo que Pedro hizo después que salió porque el salir significa que ya él comenzó a creer porque salió de la situación de la adversidad de lo que le atemorizaba de la tempestad salió o sea el primer paso salió segundo dice la versión que yo tengo dice caminó sobre el agua caminó caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús o sea que lo segundo que hizo fue que caminó wow yo me imagino que Pedro daría wow estoy caminando sobre las aguas y Pedro caminó muchísimo ustedes verán caminó yo sé que los discípulos los otros estarían viendo oh pero Dios mío está caminando Pedro está caminando wow el mismo Pedro seguro se maravillaba de decir estoy caminando esta palabra tiene efecto esta palabra tiene poder seguro él levantaba los brazos y daba gloria a Dios al ver la situación es cuando a uno lo saca a Dios de una situación bien difícil que tú lo que puedes dar un aleluya un gloria a Dios aleluya amén 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 porque hay poder en su palabra es como no sé si fue del pastor que lo oí o en un libro lo leí de una señora que en la iglesia pentecostal que todo era aleluya 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 y no paraba aleluya y se paraba aleluya y el pastor molesto porque fue en otro sitio que ya no fue a su iglesia sino a otra iglesia el pastor molesto le dice oye pero esa señora mandenla a callar que tanto aleluya esa señora se pasa aleluya y le dice el diácono no pastor lo que pasa que Dios la sanó de un cáncer terminal como no va a decir aleluya como tú y yo no vamos a decir aleluya si estamos aquí en la embarcación que Él dispuso para nosotros como no vamos a decir aleluya que nos llamen los aleluya 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 Dios es bueno aleluya caminó sobre el agua el hombre caminó sobre el agua Pedro el que negó a Jesús después caminó sobre el agua accionó la fe en ese momento no solo salió sino que comenzó a caminar en otra en otra versión dice que y descendiendo Pedro o sea que descendió y hay otra versión no me acuerdo como que se llama que encontré también que dice que saltó saltó de la barca fue como que dio un brinco con una seguridad saltó de la barca a caminar sobre las aguas es que cuando hay una palabra de Dios somos sobrenaturales hacemos cosas que nos decimos wow que fue lo que porque Dios te ha dado esa autoridad para que tú puedas creerle a su palabra y puedas hacer su palabra verdad en tu vida aleluya no solo salió sino que comenzó a caminar comenzó a creer a la palabra de Dios wow cuando comenzamos a creer a la palabra de Dios yo leí un librito que seguro muchos de ustedes lo han leído porque es viejito que es como un viento recio no sé si lo han leído porque es poderosísimo del Espíritu Santo como un viento recio es chiquito pero bueno se los recomiendo esto sucedió en Indonesia en Indonesia no sé si fue en los años 60 hace muchísimos años pero le cuento esto por esto porque esa gente eran salvajes indios unas tribus y fueron unos misioneros a hablarle de la palabra de Dios y ellos creyeron a la palabra textualmente o sea no pusieron en duda como nosotros y esto será verdad y esto no ellos le creyeron a Dios oiga y en ese en ese librito ojalá ustedes lo puedan leer es cortito es bueno porque ahí usted ve los milagros que Dios hizo muertos resucitó cosas increíbles Dios hizo porque ellos creyeron a la palabra solamente por el creer a la palabra activa la palabra hace que la palabra que el efecto por eso el que va donde Jesús le dice ay Señor ayúdame en mi duda ayúdame en mi incredulidad en la duda que tengo wow yo quisiera eso para mí también creerlo así es como esa gente que ahí decía que Jesús te hizo caminar sobre las aguas pues ellos se iban a caminar sobre las aguas porque Jesús dijo que yo puedo cosas que para nosotros son locuras pero que para ellos era poder de Dios aleluya caminó sobre el agua salió caminó sobre el agua aleluya y lo tercero después de salir después de caminar fue hacia donde estaba Jesús él lo llamó y dio la palabra ven Jesús ven Pedro le dio autoridad para que pudiese caminar no fue porque Pedro quiso sino la autoridad que había en la palabra misma para que pudiese caminar sobre las aguas por eso fue a Jesús por eso fue Jesús que es el camino la verdad y la vida el camino aún en las aguas es el camino a él correrá el justo y levantado será a quien iremos sino a ti solo tú tienes palabra de vida eterna porque Pedro dice salió caminó y fue o sea él tenía él sabía a donde iba a quien iba a seguir caminó y fue hacia Jesús no fue hacia otro lado por eso que tú y yo tenemos que ir a Jesús caminar salir e ir a Jesús en pos de Jesús no quitar la mirada de Jesús porque eso fue lo que le pasó a Pedro que al quitar la mirada de Jesús se puso a ver la tempestad se puso a ver los vientos contrarios se puso a ver lo que no le favorecía y se hundió y comenzó a hundirse aleluya aquí lo tenía yo eso sí el error de Pedro fue quitar la mirada a Jesús y ver el fuerte viento no mires tu problema mira el que está por encima de tu problema que es Jesús no mire a tu problema no es que te va a hacer el loco no, no, no como dice el pastor si tú tienes un problema que tiene solución ¿para qué te preocupas? y si tienes un problema que no tiene solución menos me preocupo entonces el Señor tiene control y no es que somos irresponsables no pero si tengo un problema que no tiene solución no tengo que preocuparme y si tienes solución y menos me preocupo porque tiene la solución es un momento Dios traerá la solución como va a traer cada solución a cada vida de nosotros aleluya nunca quites tu mirada de Jesús nunca no te sientas que lo puedes hacer sin Él yo no sé si a Pedro le pasaría esto porque muchas veces se nos da a nosotros que digo ah pero ya yo estoy caminando sobre el agua ah pero soy yo hay poder en mí yo puedo ir al otro lado caminando ya yo no necesito de Jesús voy a quitar la mirada ahí te hundes separados de Él nada podemos hacer separados de Él nada podemos hacer porque Pedro hizo todo esto porque Jesús dio una palabra manda di la palabra y fue hecho ven Pedro ven te voy a enseñar que conmigo tú vas a poder y por eso que nosotros nos mantenemos firmes por Jesús que está ahí yo estoy aquí contigo dale otro aplauso aleluya y aquí termino aquí termino quiero que le llamo le podamos leer en Mateo Mateo 14 34 porque ahí continúa sabe que la Biblia se escribió no fue separada por capítulos sino que fue todo junto pero lo dividieron para nuestra facilidad pero miren lo que dice el 34 y terminada la travesía oye déjalo ahí terminada la travesía porque en el primer mensaje yo le hablé que era una travesía una travesía cuando tú te te entras en una situación que tú no sabes que va a suceder que pueden venir cosas inesperadas y eso fue lo que sucedió con ellos Jesús lo mandó a entrar en la barca entraron en la barca pero a mitad o lo que tocaba dos horas para ellos recorrer el lago ya tenían nueve horas dice ir remando con fatiga no le fue fácil esto es una travesía o sea y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret que esa es la otra orilla sigue cuando le conocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos amén gracias hasta ahí dejamos esa es la otra ribera ahí fue que Dios nos 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 metió en la barca nos mandó a entrar en la barca porque esta gente había una necesidad había enfermos físicamente enfermos espirituales porque estudiando en otro en otro pasaje lo voy a mencionar así someramente también se acuerdan del gadareno el endemoniado gadareno también fue estaba en la otra ribera dice que Jesús dijo vamos a la otra ribera ahí está el pasaje no me acuerdo en uno de los evangelios no está pero también fue uno de los cuando Jesús le dice a sus discípulos que entren en la barca y vamos a la otra ribera y ahí se encuentra con este endemoniado gadareno lo que quiere decir que Jesús nos mandó a entrar en esta embarcación para que tú y yo llevemos el mensaje de salvación para que tú y yo llevemos el mensaje de sanidad y que no haya ninguna cosa que pueda ocurrir en esta travesía que nos amilane que nos turbe sino que tengamos la seguridad y la certeza que fue Jesús mismo que nos mandó a entrar en la embarcación y el que dijo ven que te voy a hacer caminar sobre las aguas si creemos a esta palabra vamos a vencer toda tempestad vamos a vencer todo viento contrario y no habrá nada ni nadie que nos aparte de esta embarcación donde el Señor nos ha puesto dale un aplauso al Señor aleluya aleluya vamos a orar al Señor inclina tu rostro y damos gracias a nuestro Padre oh Padre gracias porque tú nos hablas gracias Señor porque yo no sé Señor quien necesita aunque yo necesito esta palabra también pero tú sabes Señor porque tú me mandaste a predicar esto no queremos venir aquí como un orador a traer linda enseñanza no Señor queremos una impartición tuya que tu palabra sea impartida Señor y entre en nuestros corazones y nos ayude a creer Señor que fuiste tú que nos centraste en esta embarcación que nosotros llamamos el amanecer de la esperanza en esta embarcación que tú nos has puesto queremos Señor llegar a la otra ribera queremos cumplir el propósito oh Señor nunca nos dejes turbar para que no oigamos voces ni oigamos algunas veces esos vientos contrarios que quieren impedir que podamos seguir a la meta que eres tú Señor termina esta travesía con nosotros y que podamos ver Señor tu gloria cada día al ver que tú estás con nosotros como le dijiste a Dios tener ánimo yo estoy aquí démosles gracias a nuestro Dios amén pueden venir los músicos este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga un saludo a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.